¿Qué es el encuentro de Semillero? ¿Qué es el encuentro de Semillero? Además es de un clima templado y también se ha visto afectado mucho por la contaminación, deforestación y por la construcción de embalses. Lo que queríamos en ese proyecto era ver la variabilidad genética que esta presentaba en las diferentes cuencas, lo que pudimos encontrar es que esta no está en ningún estado de conservación, en ninguno se reporta ni en el libro rojo de peces ni en la página de la UCN, pero hay algunas vedas cuando esta está en reproducción en la temporada de lluvias, pero aún así no se ha reportado que estas vedas, o sea que es prohibida la pesca de esta, entonces lo que queríamos a través del proyecto era verificar que tanta variabilidad genética había en estas cuencas para poder monitorearla, repoblar estas cuencas y ya como tal la conservación de esta sabaleta, que es muy importante para las poblaciones ribereñas por su contenido proteico. Además de ser una bioindicadora de aguas claras donde ella busca oxígeno disuelto alto, voy a aprovechar este espacio para hacer la invitación a los semilleros de investigación de UNISAR, ya que allí no solo se forman profesionales sino también la parte humana de los cuales podemos hacer convenios, participar en proyectos y ayudar a que la universidad sea prestigiosa, en especial en estos espacios, fomentar a que entren a estudiar biología, como es nuestra pasión en esta carrera lo que estudiamos y a que se vinculen a estos semilleros a través de estos para investigar.